Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Argentina contra Perú, que se juega hoy a las 8 y media de hora Argentina o a las 6 y media de hora peruana. Entonces una vez de esta hora pueden entrar a Tevis Sports, TV Pública, Movistar Deportes y América TV, que en cualquiera de estos canales estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!